Jóvenes estudiantes, muy buenos días y bienvenidos al curso de Historia del Perú. Soy el profesor Ronaldo Cotera. El tema del día de hoy es la cultura chavín. Entonces vamos a iniciar hablando de la cultura chavín, que va a abarcar desde 1200 a.C. hasta el año 2000 a.C. La cultura chavín es considerada como la cultura matriz de la civilización andina. Esta va a ser descubierta en 1919 por el arqueólogo Julio César Tello. Lo que podemos resaltar de la cultura chavín es que es un extraordinario dominio de la piedra, material que va a ser empleado para hacer construcciones, esculturas y relieves de impresionantes aspectos característicos estilo. Obviamente lo que podemos mencionar como introducción es que va a haber un notable desarrollo que van a alcanzar en la agricultura, arquitectura y la cerámica. Ahora sí, iniciamos mencionándole la ubicación geográfica. Su existencia data, como ya les mencionaba, desde 1500 a.C. a 500 a.C. La cultura chavín se encuentra ubicada en el callejón de Conchucos, en el lado oriental de la costillera blanca, a orillas del río Mosna, en la cuenca del arroyo del Alto Marañón, provincia de Huari, departamento de Ancash. Esta área se encuentra ubicada a 3.150 metros sobre el nivel del mar y abarca las regiones naturales, zonas de vida, quechua, jalca y punas. Ahí vemos la parte sombreada, es todo lo que va a abarcar la cultura chavín de Huantas. Toda esta cultura va a ser abarcada por la cultura chavín. Seguimos. Se va a extender desde el Lambayeque hasta que, como ya les iba mencionando, se va a extender desde aquí hasta aquí. Va a haber una extensión entonces, ¿no? Y desde Cajamarca hasta Ayacucho por Sierra. Ahí vemos. La parte de roja es la parte central de Chavín y la parte amarilla va a ser la influencia que va a tener Chavín. Ahí tenemos a Cajamarca y por aquí vamos a tener a Pachacambas, ¿no? Listo. Continuamos entonces. Es considerada una cultura pan peruana, ya que se extendió por gran parte del territorio peruano, ¿no? Pan peruano, pan peruana quiere decir, pues, que es una de las comunidades mencionadas al inicio, una de las matrices, ¿no? César Tello, en teoría auto-octonista, mencionaba, pues, que la cultura chavín es, pues, una de las... Es la primera donde se origina nuestras culturas a nivel nacional. Historia de la cultura chavín, vamos a ver. ¿Cuáles fueron las principales actividades económicas? Entre las principales actividades económicas, nosotros vamos a encontrar lo que vendría a ser la agricultura y también vamos a encontrar lo que vendría a ser la ganadería. La religión chavín estaba basada en el pueblo de Chavín, fue politista, es decir, creían en varios dioses. Entonces, la organización sociopolítica estaba basada de la siguiente forma, ¿no? La organización de Chavín fue clasista, es decir, por clases. Estaban los sacerdotes y guerreros y trabajaban los recursos mientras que el pueblo era, pues, explotado para producir más. Entonces, es lo que podemos mencionar en síntesis sobre la historia de la cultura chavín. Seguimos, entonces. ¿Cuáles fueron las manifestaciones culturales? Entonces, la cerámica chavín, vamos a ver ahí la representación, vamos a ver también lo que es la escultura chavín y también vamos a ver la arquitectura chavín. Entonces, vamos a dar inicio con la cerámica, ¿no? La cerámica se dio una gran variedad de formas, botellas y las copas, como podemos observar, caracterizado por ser monocroma, ¿no? Las cerámicas de chavín tenían, pues, una forma globular, cuerpo macizo, con gollete cilíndrico y hasta estribo con dibujos de alto relieve de seres somorfos o seres antropomorfos, ¿no? Como lo podemos apreciar en esta imagen. Entonces, eso es lo que podemos apreciar de la cerámica de la cultura chavín, ¿no? Que tenían esta forma, que eran, tenían formas globulares con un cuerpo macizo o que también tenían, pues, este diseño único y peculiar de seres antropomorfos, ¿no? Es decir, la combinación de animales con seres humanos, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos a poder rescatar acerca de la cerámica de la cultura chavín. Seguiremos, entonces, con la escultura chavín, ¿no? En la escultura chavín se va a dar el arte lítico, es decir, que va a estar hecho de piedra, ¿no? Con énfasis religioso. Los más relevantes son los monoritos y las cabezas clavas. Ahora, dentro de lo que vendría a ser, vamos a encontrar el obelisco Tello, que era, pues, considerado como el dios hermafrodita, ¿no? Ahí vemos el obelisco Tello. El obelisco Tello tiene una escultura lítica, tiene una altura de 2.52 metros de corte trapezoidal. Estaba esculpido en las cuatro caras. Va a representar a una divinidad completa, es decir, la unión de dos caimanes, ¿no? Como podemos apreciarlo. Mira qué tamaño desde el suelo hasta el techo. En toda su superficie se va a representar multitud de elementos, ¿no? Hombres, aves, serpientes, felinos, plantas. En las plantas vamos a conocer calabazas, ají, maní, yuca, ¿no? Aquí podemos, sacándole con una pequeña fotografía, podemos apreciar, ¿no? Hay que ser muy, muy minucioso al momento de observar los detalles que tenía, pues, ¿no? Esta escultura. La fama del obelisco Tello es atribuible a la riqueza iconográfica más compleja de la cultura chavín. El arte chavín es básicamente, pues, naturalista, y los temas principales son los seres humanos, aves, serpientes, felinos, otros animales, plantas y conchas. Estas formaban, idealizadas, de estos elementos, estaban cubiertos con abundantes elementos más pequeños, a menudo como reemplazo metafórica de partes del cuerpo de la Tello. Entonces, lo que podemos mencionar del obelisco Tello, ¿no? Seguiremos, entonces, también con el Stella Raimondi. El Stella Raimondi, pues, es un monolito chavín. Está hecho de granito pulido. Mide más de 1 metro, 98 metros de lado, por 64 centímetros de ancho, ¿no? Está hallado en plano de aliviar en una sola de sus caras. Es decir, ahí vemos, está el diseño. Dice, representa a un dios con rasgos felinos, con los brazos extendidos. Ahí tienen a los brazos extendidos. Y en cada mano va a sustentar, pues, una vara o un báculo, ¿no? Como lo podemos apreciar. Ahí vemos un poco más, en una imagen sacada ya también. Vamos a ver, los báculos, el dios de Stella Raimondi, ¿no? Esta representación va a aparecer en otras esculturas de las culturas indinas, pero colombinas, posteriormente de la cultura chavín, ¿no? Como conocido también como Huiracocha. Actualmente se va a conservar en el patio del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, que está en Pueblo Libre. Entonces, es muy bonito. Es sumamente encantador poder apreciar este tipo de maravillas, ¿no? Vamos a seguir con las cabezas clavas. Las cabezas clavas son de distintos tamaños, ¿no? Son presentados en todos los casos una estructura alargada. En la parte posterior, a través de la que son insertadas como un clavo en los muros destinados a su exposición. En unos casos presentan características antropomorfos y en otros felínicos, ¿no? Al estilo de la figura de Lanzón. Vamos a ver la boca atigrada, con colmillos y cabello capilar convertido en serpientes. ¿Cuál era la función de las cabezas clavas? La función era, pues, estar en la parte exterior de estos muros, en todo el contorno, lo cual van a conformar, pues, una hilera formando de esa forma un aspecto monstruoso y también estaban esculpidas de piedra y fijadas en los muros por una espiga que va a recorrer todo el contorno de la construcción, ¿no? Bueno, las cabezas clavas afirmaban, o afirmaban, algunos investigadores que servían como fieros guardianes de los recintos. Es decir, la función que tenían, pues, era cuidar el recinto o el lugar donde se encontraba la cultura chavín. Bien, seguimos, entonces. ¿Cuál era la arquitectura de la cultura chavín? La arquitectura de la cultura chavín se va a difundir por todo el territorio. Esta se va a caracterizar por las estructuras en forma de U, plataformas, pirámides truncadas, plazos hundidas y rectangulares, pozos circulares, ¿no? Las construcciones fueron mayormente elíticas, que estuvieron hechas de piedra, ¿no? Aunque en algunos lugares, especialmente en la costa, también utilizaron el barro y el adobe. También usaron plataformas para la construcción de sus templos con galerías subterráneas que estaban adornadas con las famosas cabezas clavas, ¿no? Entonces, en cada arquitectura que vamos a encontrar sobre la cultura chavín, vamos a ver que alrededor vamos a encontrar las cabezas impregnadas como guardianes, como cuidadores de dicho lugar, ¿no? El principal ejemplo de la arquitectura chavín es el santuario de Chavín de Huántar, ¿no? Cuya construcción se puede dividir en dos fases. La primera corresponde a la construcción del templo viejo y la segunda corresponde a la construcción del templo nuevo, ¿no? Aquí tenemos la construcción del templo viejo y la construcción del templo nuevo, ¿no? Eso es lo que podemos mencionar respecto a la arquitectura. Ahí vemos la Plaza Mayor y la Plaza Central. Como les mencionaba, eran circulares, rectangulares y cuadradas, ¿no? Miran el diseño que tiene esto, sumamente impresionante. Y respecto a los textiles, podemos mencionar de que utilizaron el algodón y la lana, ¿no? Los motivos eran simples, bordados, con borlas y flecos. Entonces, chicos, vemos aquí, pues, que desde tiempos muy remotos, ya se venía utilizando lo que venía a ser, pues, una arquitectura muy edificada, muy elaborada, sumamente importante para el desarrollo de nuestro, lo que hoy en día conoceríamos como nuestra cultura, ¿no? Entonces, veamos qué tan importante, qué tan relevante es hoy en día, ¿no? Marca mucha historia. Entonces, obviamente, la cultura de Chavín no es la única. Es el tema que hemos trabajado el día de hoy. Pero es importante resaltar esto. El hecho de que nuestro país cuenta, pues, con un montón de lugares, hermosos lugares que podemos rescatar. Y entonces, nos pasaríamos, pues, días enteros hablando acerca de las construcciones, de las edificaciones, de todo lo que podemos mencionar, ¿no? También otro aspecto que les puedo mencionar como algo adicional es los drenajes que se hacían, ¿no? Los drenajes, estos drenajes, pues, no tenían ningún tipo de imperfecciones. Eran, pues, se utilizaban básicamente para que no haya, en los momentos de que haya una lluvia, entonces, pudieran drenar, ¿no? Entonces, vemos, pues, lo gran elaborado, el avance científico, al menos en la parte arquitectónica. Vemos, pues, que hay un gran desenvolvimiento por parte de la cultura de Chavín. Es sumamente importante resaltar todos estos aspectos que se han venido suscitando en la cultura Chavín, ¿no? Por ello, es importante conocer cada una de nuestras culturas, cada uno de nuestro pasado, ¿no? Porque las personas que no conocen su pasado son personas, pues, que, como dicen, están predestinadas a cometer algunos errores. Por ello, es sumamente importante conocer el pasado, la cultura peruana, no solamente la cultura de Chavín. Vamos a ir viendo a lo largo de la clase muchas más culturas y vamos a poder ver la riqueza de nuestro país, ¿no? Vamos a ver que van a tener, pues, una gran infinidad de lugares y centros tanto arqueológicos. Y es por eso que, pues, nuestro país hoy en día es considerado, pues, una de las maravillas del mundo, como, por ejemplo, la tenemos en Machu Picchu, ¿no? Entonces, es sumamente importante al menos tener noción de qué es lo que sucedió o cómo tener una hipótesis de cómo sucedieron algunos hechos que son de suma y de vital importancia. Entonces, chicos, esto es lo que les quería tratar en esta semana. La siguiente semana vamos a estar trabajando otra cultura. Entonces, bueno, hasta el día de hoy ha sido la clase. Espero que tengan un buen fin de semana. Y sin más que decir, yo me despido hasta la siguiente clase. Que tengan un excelente fin de semana. Cuídense, chicos. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.